Solo voy con mi pena, solaba mi corteja, correré mi destino, para morar la ley, perdido en el corazón de la grande pabilón. Ven y ser el travesti, no lo llevas a ver, para una ciudad de norte, yo me fui a trabajar, beberá la de fe, es de cerca y te va a caer, soy una raya del mar, fantasma la ciudad. Solo voy con mi pena, solaba mi corteja, correré mi destino, para morar la ley, perdido en el corazón de la grande pabilón. Ven y ser el clandestino, yo soy el perrante, balonero, fantasma la destino, peruano, fantasma la destino, boliviano, fantasma la destino, marihuana y vena. Solo voy con mi pena, solaba mi corteja, correré mi destino, para morar la ley, perdido en el corazón de la grande pabilón. Ven y ser el clandestino, me dicen el clandestino, yo soy el perrante, balonero, fantasma la destino, marihuana y vena.